El Fondo Mixto de Cultura Nació un evento que nació en los años 70 Donde estas eran unas quijotadas que se hacían desde una opción de financiación más del lado estatal Para los años 70 todavía en Colombia ha estado la figura de los auxilios parlamentarios Básicamente el primer decenio del festival se financió con recursos estatales, 100% Que provenían de auxilios parlamentarios Hacia los años 80 con todo el tema de la descentralización Comienza el tema a moverse también con recursos que provenían del Estado Pero con algunas diferencias sustanciales Si ustedes recuerdan la primera década del festival fue los grandes conciertos De las grandes orquestas europeas, de agrupaciones de altísimo nivel Y era especialmente un festival enfocado hacia la música, hacia la música clásica universal Para los 80 el tema varía un poco y comienza la emergencia de las culturas populares Y de los grupos folclóricos y de las proyecciones de los grupos populares En un espacio que era un festival Pero es que se habilita la plaza a volver como escenario alterno a la iglesia de San Ignacio Para mostrar los eventos de corte popular Para los 90 el tema se complica en la medida en que se suspenden a partir de la nueva constitución Los auxilios parlamentarios y ya se obliga a las organizaciones a gestionar recursos Si ustedes recuerdan también en los 90 pareciera que bajó un poco el nivel que traía festival El festival de los 70 tenía un puesto en una revista que se llama Festival Arts Que publican en Europa Donde estaba rankeado el Festival Internacional de la Cultura de Tuma Como uno de los más importantes del mundo En la medida en que por aquí defilaron orquestas como la Orquesta Sinfónica de Nueva York La Orquesta de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Londres La Orquesta Sinfónica de Laisy Muchas orquestas de renombre internacional vino por acá Y los grandes maestros de la música universal Entonces en los 90 ya el tema se le baja un poco el criterio En la medida en que había que tener mayor esfuerzo de parte de aportes privados Para el último decenio el festival estuvo Bajo la responsabilidad del gobierno departamental siempre ha estado Todo estuvo en cabeza de LICBA Y el LICBA como era una entidad descentralizada Se ayudaba un poco con la gestión de recursos En la gestión de festivales de los 90 y de la década del 2000 Siempre se basó más en el tema de tener apoyos institucionales Como era el Instituto Italiano de Cultura El Consulado Británico La Embajada de Estados Unidos Eran los grupos que se podían traer Y se acoplaban con producción eminentemente nacional Grupos de danza de los entonces institutos de cultura Del Neubilense de Cultura Del Instituto de Cultura del Valle Donde con alianzas estratégicas se hacían intercambios En estos últimos años el festival ya tuvo un replanteamiento Que tiene que ver también con una lógica de consumos culturales Era que además de esa parte de movimientos culturales propios De grupos de música, de danza, de artes plásticas Se le introdujeron espectáculos de impacto mediático Como son los grandes conciertos Los conciertos de gran formato, los mega conciertos En esta lógica también fue cambiando el modelo de financiación del film Ya no es solamente con el tema de gestión de recursos de patrocinios Y de gestión de recursos públicos Sino también se introduce un nuevo elemento en el FIC Que es el tema de los conciertos con pago En virtud de la importancia de los conciertos Como también la necesidad de autofinanciar el gobierno Para este año de la sección Este año el evento está soportado En un esfuerzo del gobierno departamental Pero también con un gran esfuerzo De apoyo en gestión y comercialización Tanto de patrocinios como de ventas de boletería Para algunos de los eventos que exigen mayor financiación Esto permitió que el festival de hoy por hoy Tal como lo señalaba el maestro Ricardo Tenga un componente muy amplio Son nueve festivales en el marco del Festival Interesional de la Cultura Pero también nos exige un esfuerzo muy grande En la gestión de recursos Por lo que notaba el doctor Nortuz Espirosa Con relación al tema del paro Muchos de los patrocinios que estaban previstos Para el mes de septiembre Y como consecuencia del paro Ya para este tiempo Han declinado su participación Lo cual nos deja en una situación bastante Crítica En el sentido de lograr un punto de equilibrio Lo cual nos tiene Repensando un poco en el tema de programación Porque hay que generar un equilibrio financiero En la medida en que El festival que es cercano a los cuatro mil millones Donde el departamento coloca una cifra de mil novecientos Y nosotros dos mil y pico Hay que gestionarlos Para eso entonces Se está replanteando todo el tema El tema de la boletería El mismo hecho de traer a Luis Miguel Obedece a una gestión Una alianza Con un productor privado Que es bajo el mismo modelo En el que se montó el año pasado El concierto Vicente Fernández Que si bien el concierto Vicente Fernández Era un concierto Que perfectamente puede costar Con producción y todo Casi cerca de una cifra cercana Al millón de dólares Al departamento No le correspondió Invertir más de ciento cincuenta mil dólares En ese mismo esquema Estamos trabajando Donde el productor privado Asume un riesgo Y estamos A través de esto Podemos decir hoy Que tenemos ya Prevista la participación Del artista Luis Miguel La labor de ustedes Va a ser fundamental En el sentido de que Mientras más se haga el festival Más fácilmente Podremos convencer A muchas de las empresas Que aún están en stand-by De su vinculación Frente al festival Por eso un poco Nuestro agradecimiento Por su presencia Nuestra gratitud En la medida En que en la medida Que ustedes Nos hagan sonar En el contexto nacional Y en el contexto regional Más fácilmente Podremos convencer A muchos de los que están indecisos Aún por invertir en el festival Es una tarea Que nos toca En el día a día Y que la estamos haciendo Para tratar de Lograr el punto de crédito Que requiere el festival El festival es un evento Que no tiene ánimo de lucro Sino que busca Lograr un punto de crédito Para poder Revertir esto En la sociedad guayacense Así como hay eventos Que tienen un cobro Tal como le señalaba El maestro José Ricardo También hay eventos Que son totalmente gratuitos Más del 80% Más del 85 El 90% Son eventos Que no tienen ningún costo Que son subsidiados Desde estos recursos Para que la gente Pueda tener un libre acceso Pero hay unos eventos Que si necesitamos Gestionarles un cobro En la medida En que nos toca Ayudar A financiar Eso es lo que tenemos que decir Estamos en una lucha Permanente Por tratar De que el festival Nuestro reto es Cada vez que El festival que viene Siempre sea mejor Estamos cumpliendo 41 años Y esperamos Que en esta versión Todos podamos Disfrutar de esta En un ejercicio De encuentro Desde nuestro ser guayacense Pero también Contrastándolo Con lo que se mueve La cultura A nivel internacional De una herida Que en esta versión De una herida De una herida Que en esta versión